Muy queridos hermanos, que alegría me da volverme a encontrar con ustedes para participar de este segundo domingo de Adviento. Espero que ya hayas participado de la celebración eucarística o también te dispongas para ir al templo y celebrar juntos este segundo domingo de Adviento. Bien pues, vamos a participar ahora en familia con tus seres queridos de esta sencilla celebración para encender el segundo sirio de nuestra corona. Les invito a que reúnan a todas las personas de su hogar y que juntos celebren también esta alegría espiritual del Adviento. Hoy encendemos el segundo sirio de nuestra corona. Bienvenidos todos. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hoy, segundo domingo de Adviento, Dios nos sigue anunciando que su Hijo está por nacer y necesita de profetas como Juan Bautista para que comuniquen al pueblo de Dios que deben enderezar los senderos de su vida para recibirlo. Padre bueno, gracias por la constante invitación a estar en vela, empeñándonos en preparar el camino del Señor que ya llega. Que como Juan Bautista, comuniquemos con valentía que debemos enderezar los caminos de nuestra vida y ayudar a que el mundo no camine en tinieblas. Y como signo de esta gozosa espera, encendemos el segundo sirio. Hagámoslo. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Salvador, que está cerca, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Digamos después de cada intención, Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo, con sus presbíteros y diáconos, para que ayuden a los cristianos a mantener viva la esperanza en el Señor que viene a salvarnos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario, y el mundo entero experimente días de gracia y de salvación. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que están lejos de su patria y de sus hogares, para que encuentren seguridad en Cristo Salvador y en nosotros acogida fraterna. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por las mujeres, para que mirando a María Santísima que llevó en su seno al Hijo de Dios, descubramos la grandeza en la misión de ser madres y guardianas de la vida en la iglesia y en la sociedad. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por el pueblo de México, para que en esta Navidad, no se deje llevar por el materialismo y consumismo que nos propone la sociedad. sino que descubramos que el mejor regalo para los demás, somos nosotros mismos con nuestras buenas obras. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por las familias, que en este año han perdido un ser querido, que el Señor sea su consuelo y fortaleza, y sus difuntos estén gozando de la vida eterna. Oremos. Ven, Señor Jesús. Dios y Salvador nuestro, que animas nuestra esperanza con la promesa de tu venida, escucha las oraciones de tu pueblo, y haz que sepamos acoger con un corazón dócil los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les doy la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, y los proteja de todo mal. Amén. Que gocen de este domingo, la compañía de sus seres queridos. Dios les bendiga y los acompaña siempre. Bye. Gracias por ver el video